En esta parte queremos poner y anteponer a la opinión pública que dentro del programa en política de Estado, el norte de Potosí está siendo beneficiado con varios proyectos de gran alcance y de gran envergadura. El proyecto que es la construcción del hospital de segundo nivel plus, tiene una inversión de 77.500.000 que se ha licitado ya y los sobres se van a hacer la apertura correspondiente este 10 de agosto en la ciudad intermedia de Lallagua. A la vez tenemos un avance, casi de un 80-90% de la instalación de la fibra óptica que va a beneficiar a la ciudad intermedia de Lallagua como la ciudad intermedia de Lucía y además antenas que va a dar cobertura en las cinco provincias para tener accesibilidad, una frecuencia más ceñida en tema de señalización y acceso a internet para las unidades educativas y especialmente para la población de manera general. Queremos poner hincapié también de los trabajos que está ejecutando bajo el programa siempre de lo que es política de Estado, la construcción en todas sus fases, especialmente de la carretera diagonal Jaime Lendoza. Una carretera que ha tenido varias fases, Guanuni, Bombo y Lallagua, que ha sido concluido y ha sido entregada en gestiones anteriores ya, pero en esta gestión del hermano presidente Evo Morales. La otra etapa tiene Lallagua-Chacapuco, que es un tramo muy importante que también está con un 90% de avance en la ejecución física y en la ejecución presupuestaria, especialmente en esa carretera que es el tramo. El tramo Chacapuco-Yucho, lo propio, hay un avance, especialmente casi de un 45% de un movimiento de tierra, lo propio, el tramo Yucho-Zabelo, que tiene un avance también casi del 5% recientemente que ha empezado para poder hacer movimiento de tierra y concluir así el trabajo de esta red importante de carretera La Diagonal Jaime Lendoza, porque el tramo Zabelo-Zucre ya está concluido, el trabajo de asfalto. Entonces queremos indicar, además de eso, dentro del programa que se ha emprendido especialmente como política de beneficiar e integrar a los pueblos, hay infraestructuras de construcción en tema educativo, en tema de salud. Entonces nosotros queremos poner ahí un adelanto importante en desarrollo especialmente para mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos, de todos los potosinos y los norte-potosinos. Gracias. 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 Gracias.